Ellos mismos nos dijeron que no compraron, sino que ellos lo que quisieron expresar es una serie de demandas, una serie de inquietudes. Que nos las comunicaron, los escuché, vine especialmente, acomodé mi agenda y vine. Escuché todo lo que dijeron, nos dijeron 14 o como 16 puntos. Bueno, te empecé diciendo de lactancia, por supuesto inmediatamente, las señoras que tengan que ir a darles de comer a su vez, que lo hagan. Me comprometí que les vamos a hacer una guardería para los niños de los policías, que busquen el terreno lo más rápido posible. Vamos a aumentar el seguro, se quejan de que el seguro es muy poco. ¿Y cuánto es el seguro? Me hablaban de 750 mil pesos. ¿Y cuánto todos tienen este seguro? Porque se hablaba también de que no se había renovado, que algunos sí tenían... Algunos, es que acuérdate que no se pagaron los seguros en el pasado. Y tuvimos nosotros como gobierno del estado que pagar los... ¿cómo les llaman? Cuando alguien fallece. Y tiene un nombre, tiene un nombre correcto, los siniestros le llaman. Nosotros los tuvimos que pagar con dinero del gobierno del estado, no de los seguros. Ya le di instrucciones al secretario de Administración y Finanzas que revisen cuánto nos va a costar aumentar el seguro. Pero ya les anticipé que los vamos a aumentar. El asunto de los viáticos, que es lo que ellos mucho reclaman y ellas, también vamos a ver cuánto nos cuesta aumentar los viáticos. Los viáticos no es otra cosa que lo utilizan para comer. El viático ahorita, ¿cuánto están recibiendo y en cuánto se aumentan? Seis mil pesos mensuales, quincenales tres mil, ellos quieren nueve mil. Obviamente tenemos que revisar cuánto nos cuesta aumentar los tres mil, los dos mil o mil. ¿En qué más de todas las cosas que plantean los uniformes? Ya les dije que los cojan ellos. Que les vamos a dar tres opciones que los escogen. Que sean los uniformes más suaves, los uniformes más cómodos. Lo que más les sienta mejor, los zapatos. Que tengan mejores zapatos, que no les lastimen, que no sean de plástico. Ya imagino, pues pobres pies. También hablamos del tema que tiene que ver con el aumento de sueldo. Ya les dije que también hay que revisarlo. El asunto relacionado con el equipo. Se quejan de que no hay equipo suficiente, que a veces solamente hay casco. Ya les dije que vamos a comprar más equipo. Mejor es que a mi nieta. ¿Cuántas unidades móviles son las que están en servicio? No, no tengo el dato. No tengo el dato. ¿Para qué te digo una mentira? No acostumbro a contestar cuando no tengo el dato. No hubo manera de que se tocaran el tema. Pero recordarás que nosotros recientemente compramos patrullas. Con un dinero que encontramos, para equipo inmediatamente lo compramos patrullas. Hay una cantidad de patrullas nuevas, pero no son suficientes. La verdad que yo creo que fue muy correcto que yo viniera y escucharlos. Las crisis que se generaron en todo esto, pues todos ellos tienen una historia. Y el gobernador no es enemigo, el gobernador es aliado. Y yo quiero tener una mejor policía. Nada más, recuérdeme, de estos 700 mil que reciben del seguro... 750. 750. ¿Cuánto aumentaría? Quiero decir, cuando menos un millón. Un millón. Cuanto menos, así es. ¿Para cuándo se les daría una respuesta sobre esta...? Lo que quedamos, lo que acordamos es que se va a formar una comisión, que se van a reunir con el secretario general de gobierno y con el secretario de finanzas y con el general, para irle dando forma a todos los compromisos. Y también ir viendo cuánto cuesta cada caso, porque todo cuesta dinero. Sí, porque ¿cuánto implicaría la inversión y de dónde sacaría nuestros dinero? Así es. ¿Todavía no tienen los monos por donde le harían? ¿Otra vez a la federación? En el caso de los seguros, que te digo, en el caso del viático, en el caso de los uniformes, todo eso es nuestro problema. Yo veré cómo. En el caso de comprar más patrullas, por supuesto, que lo voy a hacer. Ahora, ¿qué me pareció muy correcto? Que me lo dijeran. Me lo dijeron con confianza. Por eso es que es lamentable que no llegaron ustedes a tiempo. Pues que me dijeran con toda claridad, frente al gobernador, con confianza. Yo no soy enemigo de la policía, al contrario. A mí me interesa tener una policía en mejores condiciones que la que está. Durante algunos comentarios de algunos policías señalaron mucho al secretario de Seguridad Pública que no los atiende bien, que no hay sentanía, demandan su cambio. Entonces, ¿cómo está este tipo de sentamiento? Mira, yo creo que el término también de disciplina en cualquier organismo como este, de la policía del Estado, pues hay cuestiones que no permiten satisfacer todo lo que se plantea. Y esto genera, por supuesto, una circunstancia a veces difícil en cuanto a las relaciones. Pero yo creo que fue muy oportuno el encuentro. Yo mismo le dije al general que no era un asunto de mermar su mando, sino resolver los problemas que yo creo que hay que resolver. Y se pueden quejar mucho, por supuesto, mientras la disciplina exista, pues a algunos no les gustará mucho la disciplina. Pero lo que yo no creo que sea conveniente es que el gobernador esté alejado de la corporación policíaca, de la policía del Estado. Tampoco voy a estar con ellos todos los días. Pero que sepan que el gobernador está interesado, que estén mejor. Conclusiones, mejorar, mejor comunicación y que tengan muy claro que hay que avanzar lo más rápido posible en la mesa. Y nada más para concluir, una pregunta obligada. De los 55 alcaldes que todavía no presentaban su solicitud para la licencia al mando único, ¿cuántos ya se han convencido de estos 55 que quedaron pendientes? Este es el dato que tengo. Hay muchos ayuntamientos que no plantearon porque ni siquiera tienen policía. Entonces, aunque no lo hayan firmado, pues lo van a tener que necesitar en los hechos. Yo creo que es parte de eso, ¿no? O sea, no tengo policía, pues ¿para qué firmo mando único? ¿Usted sabe cuántos municipios son los que no tienen policía? Son varios, son varios. Y si la tienen, tienen tres o cuatro o cinco. Que no sirven para otra cosa más que para cuidar la puerta de la ayuntamiento. ¿Ustedes no se han recibido entonces no vas? No, porque al final de cuentas no sienten que sea un asunto que necesariamente tengan que hacerlo porque lo van a hacer, aunque no quieran. ¿Por qué? Pues porque no tienen policía. Entonces, si les llega la policía del Estado, o en otras palabras, van a operar como siguen operando, la policía del Estado va a tener que estar así. Es un asunto más bien de operación, no es un asunto de no querer. ¿Se habló de eso también en la reunión con los municipios? No, no se habló nada del mando. Te agradezco mucho que haya sonido. Gracias.